Esta hermanita La bebé Mira Sofí, la bebé Cuidado de Sofí ¿Ya viste la bebé? Mira Qué voz Mira, esta hermanita Mira, Ceci Tu hermanita ¿Te salió de tu panza? ¿La bebé? Claro ¿Ya tu hermanita? Qué amor ¿Te quiere? ¿Te chupó? Ajá ¿Ese qué no hace? Está chupi chupi Pues es que No, si quiere Oye, ¿y se parece a Sofí? ¿Sí? ¿Sí? Ceci 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 ¿Dónde está tu hermanita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De acá De acá Ya me sé No quieras atar Cuidado Cuidado Tu hermanita Mira ¿Cómo mañana? Ya la resta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?